Bienvenidos al Cuervo de Tres Ojos Para comprender por qué Drogon no es el último dragón y cómo se conecta, Drogon dice lo siguiente. Levantó los ojos y vio claramente al otro lado del Mar Angosto, hacia las ciudades libres y el Mar Dothraki Verde y más allá. Hacia Baez Dothraki bajo su montaña, Baez Dothraki, la ciudad de los señores jinetes, hacia las legendarias tierras del Mar de Jade, hacia Achay de las Sombras, donde los dragones se agitaban bajo el amanecer. Finalmente miró hacia el norte. Vio el muro brillando como cristal azul, y su hermano bastardo John durmiendo solo en una cama fría, su piel volviéndose pálida y dura a medida que la memoria de todo calor huía de él. Y miró más allá del muro, más allá de interminables bosques cubiertos de nieve, más allá de la costa helada y los grandes ríos de hielo azul y blanco, y las llanuras muertas donde nada crecía o vivía. Miró hacia el norte, hacia el telón de luz al final del mundo y luego más allá de ese telón. Miró profundamente en el corazón del invierno y luego gritó asustado, y el calor de sus lágrimas quemó sus mejillas. Bran tiene esta visión después de que cae de la ventana por causa de Jaime Lannister, por lo cual el hecho de que Bran vea un peligro en el norte y dragones en Achay es muy interesante. Pero sobre todo el hecho de que él vea a su hermano John durmiendo en la muralla. Esta visión es la primera visión profética de Bran. Lo interesante de esto es que podría ser una visión de algo que aún no ha ocurrido. Al leer esta visión, podríamos pensar que Bran está viendo a John en el norte pues acababa de unirse a la guardia de la noche, pero hay algo que no hace sentido en esta visión. Bran menciona que vio dragones en Achay de las sombras en el amanecer. Hay dos opciones, o existen más dragones en este universo, o Bran estaba teniendo una visión del futuro. Un futuro que aún no ha ocurrido en Juego de Tronos. Primero miremos la opción de que existan más dragones en este universo. Para comprender por qué Drogon podría no ser el último dragón, debemos transportarnos a una época mucho antes de Juego de Tronos y la Casa del Dragón. Posiblemente mucho antes de la creación de la ciudad de Valyria. Hay leyendas que cuentan que en las regiones más remotas de esos, especialmente en Sotorios y Achay, podían encontrarse dragones y señores dragón. Se cree que las primeras personas que domaron a los dragones eran habitantes de Achay de las sombras, y que lograron esto a través de la magia de sangre. Luego viajaron hasta Valyria donde le enseñaron a los ancestros de Daenerys a montar a estas criaturas salvajes. Si este es el caso significa que la visión que tuvo Bran no era de Drogon, sino de unos dragones que aún existen en este mundo pero que no hemos visto. En una ocasión Daenerys menciona que ella había escuchado que el origen de los dragones venía de Achay. Sin embargo, hay algo que contradice esta perspectiva. Y es que George Martin mencionó que esta visión de Bran era una visión profética, algo del futuro. Si este es el caso no tiene sentido que Bran viera dragones en Achay, a menos que este fuese el destino de Daenerys en el futuro. Daenerys recibió los tres huevos de dragón que le permitieron convertirse en una amenaza en Poniente. Estos huevos de dragón se cree que vinieron de las tierras de Achay. Posteriormente una mujer enmascarada le da consejos a Daenerys e insinúa que ésta debe dirigirse hacia Achay. Y en la Casa de los Eternos, uno de éstos le dice a Daenerys que para encender la luz, debe pasar bajo la sombra, lo cual muchos han interpretado que es un mandato para que Daenerys viaje a esta antigua ciudad. Pero sabemos si la visión de Bran es una profecía o un recuerdo del pasado. En el 2015 se publicó la idea original para Juego de Tronos, un artículo del que estaremos creando un video próximamente. En este artículo se revela si esta visión de Bran es una visión del pasado, presente o futuro. Podemos leer un escrito de las propias manos de George Martin del 1993 donde dice lo siguiente. El joven Bran saldrá de su coma después de tener un extraño sueño profético, solo para descubrir que nunca volverá a caminar. Recurrirá a la magia, inicialmente con la esperanza de restaurar sus piernas, pero más tarde por sí misma. Cuando su padre Ned Stark sea ejecutado, Bran verá la forma del destino descendiendo sobre todos ellos. Sin embargo, nada de lo que diga podrá detener a su hermano Robb de convocar las fuerzas a la rebelión. Y lo más inquietante de la visión es que Bran ve cómo hay algo más allá en el norte que le causó llanto. Si realmente la visión de Bran es del futuro significa que Drogon se dirige hacia Achai, que aún existe un peligro más allá de la muralla en el norte y que la historia no ha terminado. ¿Será que el destino de Daenerys es resucitar y viajar hacia Achai para encontrar más dragones, o descubrir el verdadero peligro que se aproxima? ¿Será que la visión de Bran realmente era una profecía de algo que aún no ha ocurrido? Cuéntame qué piensas de esta teoría. ¿Será que existen más dragones que aún no hemos visto? Si te gusta este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos nuestros videos. Y para más videos de teorías, noticias e historias del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Estás en... El Cuervo de Tres Ojos El Cuervo de Tres Ojos El Cuervo de Tres Ojos El Cuervo de Tres Ojos